Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez aquí. Les iba a tomar una foto, pero se me cortó mi video y todavía no les termino de enseñar este lugar. Sígueme. Es un lugar hermoso. Este es lo que es Danza. Aquí estamos al lado del mar. Para los que les gusta el mar. Es un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Y les digo que cuando se ponen las luces o eso, cuando es 4 de julio, aquí se pone hermoso, ponen lo que es la parte de allá, en el barco que está hasta allá. Hacen lo que hacen también en cualquier lugar, avientan juegos artificiales, juegos pirotécnicos y se pone genial. Déjame tu comentario si te gusta. Y este lugar es único. Este lugar lo vas a encontrar donde quiera, en fotografías, porque esta piñita es un símbolo representativo de aquí, del downtown. Déjame tu comentario. Suscríbete a mi canal. Ya sabes, suscríbete. Aquí sigo haciendo videos para ti. Saludos para todos. Muchos besos. Sígueme porque te voy a seguir llevando a lugares hermosos. No me dejes. Ya sabes. Besos. Besos. Besos.